Hola, ¿qué tal? Soy Jens Uriel con las informaciones meteorológicas para este martes 8 de agosto 2023. Avanza la temporada ciclónica en el Atlántico y por supuesto que estamos dándole seguimiento a las ondas tropicales que están activas en este momento. Vemos la onda tropical número 29 moviéndose hacia las Antillas Menores y la onda tropical número 30 con un campo nuboso muy significativo. Estos sistemas atmosféricos seguirán desplazándose hacia el oeste durante los próximos días en aguas muy calientes. No obstante, en la atmósfera no tenemos condiciones favorables para que puedan desarrollarse como depresiones o tormentas. Vemos que hay polvo del Sahara en el Atlántico tropical al norte de las ondas y por lo tanto este aire seco va a inhibir la posibilidad de que estos dos sistemas meteorológicos puedan convertirse en tormenta. Pero estamos observando otro sistema atmosférico casi saliendo desde África que podría convertirse en la onda tropical número 31. Otro sistema podría ser la onda tropical número 32, la número 33 y por aquí también tenemos otro sistema atmosférico, la número 34. Vamos a vigilar atentamente estos fenómenos atmosféricos que se encuentran sobre África. Recordemos que ya vamos camino a la segunda mitad de agosto y por lo tanto estos fenómenos atmosféricos cuando ya empiecen a navegar en aguas muy calientes del océano Atlántico podrían presentar posibilidades de desarrollo tropical. Los modelos de pronóstico no ven esta semana, tampoco durante el próximo fin de semana, el potencial para que se formen ciclones tropicales. Pero recordemos que nos encontramos en la temporada de Cabo Verde cuando las ondas empiezan a navegar cerca de las costas africanas. empezarán también a encontrar esas condiciones oceánicas muy favorables para el desarrollo. Así que vamos a observar estos sistemas atmosféricos que se encuentran en el continente africano y que por supuesto también estarán avanzando hacia la región del Caribe. Vamos a ver ahora la imagen de satélite del Atlántico y el resto de nuestra región para ver los demás fenómenos meteorológicos que se encuentran activos. La onda tropical número 26 ya ha pasado a Centroamérica y se encuentra en aguas del Pacífico. Mientras tanto, la número 27 se aleja de República Dominicana y ahora empezará a incidir en Jamaica y en parte de Cuba con precipitaciones. Vemos que la onda tropical número 28 se encuentra sobre las Antillas Menores y durante las próximas 24 horas empezará a interactuar con Puerto Rico y República Dominicana para así extender más allá las precipitaciones en nuestro país. Y observamos también las ondas tropical número 29 y la número 30 en el Atlántico Central y en el Atlántico Oriental respectivamente. Vamos a concentrarnos en la región del Caribe porque los remanentes de la onda tropical 27 que ya empieza a alejarse de nuestra región permanecerán en República Dominicana. Así combinándose con esta abaguada ubicada al norte de la región del Caribe. Es por eso que podrían desarrollarse más precipitaciones en las próximas 24 a 48 horas. También la humedad marina y las temperaturas calientes en la región caribeña estarán incidiendo para incrementar el potencial de descargas eléctricas y también ráfagas de viento en ocasiones. Así veremos cómo el acercamiento de la nueva onda tropical podría mantener mañana el aporte lluvioso también hasta el jueves y esta otra onda tropical la número 29 estaría acercándose a nuestra región el viernes para aumentar nueva vez las posibilidades de precipitaciones en nuestra zona de pronóstico en República Dominicana y también en Puerto Rico. A pesar de estas precipitaciones la sensación térmica seguirá muy calurosa en gran parte del territorio dominicano. Esto porque nos encontramos en verano y porque la humedad reinante en el mar Caribe es muy abundante y será empujada hasta el territorio nacional. Las partículas de polvo del Sahara que desde ayer han empezado a llegar a nuestra región no han sido suficiente para impedir que los fenómenos atmosféricos puedan desarrollar estas precipitaciones en nuestro país, también en Puerto Rico y en Haití. Así que seguiremos con este panorama lluvioso prácticamente durante toda la semana, todas las tardes y las noches en nuestra zona de pronóstico. Vamos a ver el modelo computarizado que está presentando para hoy en el territorio nacional. Veremos cómo la nubosidad estará cubriendo el firmamento en algunas localidades. Esto por los remanentes de la onda tropical y la combinación con la vaguada. Así que van a desarrollarse algunos aguaceros hacia el suroeste, también hacia el sur, sureste, algunos chubascos, hacia el este, la posibilidad de algunas lluvias dispersas, hacia el noreste, el potencial de las mayores precipitaciones, también algunas comunidades de la zona norte. Veremos cómo también podrían desarrollarse estas descargas eléctricas. Cerca del mediodía, las condiciones seguirán favorables para producir más precipitaciones dispersas. De manera especial, hacia el sur, sureste, también hacia el este, los aguaceros más fuertes hacia el noreste. Algunas comunidades del norte y de la cordillera central estarán recibiendo iguales precipitaciones y algunos chubascos hacia el suroeste. Después del mediodía y al inicio de la tarde, habrá más posibilidades de aguaceros, incluso incrementando en intensidad y frecuencia. Es por eso que el modelo está anticipando hacia el noreste del país la producción de aguaceros con descargas eléctricas, hacia la cordillera central, zona fronteriza y noroeste. Vemos hacia el norte cómo podrían desarrollarse algunos nublados con precipitaciones moderadas, hacia el suroeste y hacia el sur, la posibilidad de algunos chubascos, así también hacia el sureste del país. Al final de la tarde, el modelo de pronóstico seguirá presentando esta ampliación de los aguaceros, de manera especial hacia el sur, sureste y noreste. Pero también hacia la cordillera central, zona fronteriza, noroeste y parte de la zona norte con las lluvias más significativas y el desarrollo importante de descargas eléctricas con algunas ráfagas de viento. Vemos hacia el sur y suroeste cómo podrían desarrollarse algunos chubascos aislados. Para la noche, vamos a experimentar en el territorio nacional la concentración de toda esta humedad reinante en la región del Caribe y los remanentes de la onda tropical. Mucha atención hacia la zona fronteriza, también hacia el noroeste y hacia la cordillera central, porque en esas localidades podría desarrollarse las mayores precipitaciones con descargas eléctricas y algunas ráfagas de viento. Vemos cómo permanece la posibilidad de lluvias hacia el suroeste, hacia el sur, aguaceros dispersos hacia el sureste, incluyendo la capital dominicana, algunos chubascos hacia el este y también precipitaciones con descargas eléctricas hacia el noreste y parte de la zona norte. Vamos a ver mañana qué presenta el panorama meteorológico en República Dominicana. Recordemos que tendremos la cercanía de una nueva onda tropical para combinarse con los efectos en nuestra región del calor, la humedad marina y una vaguada. Por lo tanto, para mañana en la tarde se espera la producción significativa de más aguaceros hacia el sur, sureste, también hacia el noreste. Fuertes precipitaciones hacia la cordillera central, hacia el norte y hacia el noroeste. Mucha atención en la zona fronteriza porque el modelo está anticipando la posibilidad de algunas inundaciones repentinas y también crecidas de ríos y cañadas. Es una nueva onda tropical que podría combinarse con los efectos de esta vaguada. Para el jueves, el panorama meteorológico seguirá muy lluvioso por los remanentes de la onda tropical que ya empezará a alejarse de nuestro país. Pero esa nubosidad y esa humedad se combinará nueva vez con la vaguada para así extender las precipitaciones en casi todo el territorio nacional. Las lluvias más fuertes hacia la cordillera central, zona fronteriza, noroeste, también hacia el noreste, parte de la zona norte y algunas comunidades del sur y del sureste podrían recibir precipitaciones significativas. Para el viernes, el panorama seguirá presentando esta vez la influencia de la nueva onda tropical, la número 29, este sistema atmosférico moviéndose en aguas del mar Caribe, incidiendo directamente en las condiciones meteorológicas de República Dominicana. De manera preliminar, estamos viendo cómo el modelo está concentrando las mayores lluvias hacia el suroeste, hacia el sur, sureste y hacia la cordillera central. Mucha atención porque zonas diferentes del territorio nacional que no reciben lluvias de manera habitual durante el año lo hacen con las ondas tropicales. Porque estos sistemas, cuando se mueven en aguas del mar Caribe, aportan esta nubosidad y depositan fuertes precipitaciones en el sur, suroeste, zona fronteriza. Es lo que podría ocurrir este viernes en el territorio dominicano. Descargas eléctricas y también ráfagas de viento en gran parte del territorio dominicano. Vamos a finalizar con las informaciones astronómicas para hoy. El sol, con su salida a las 6 y 20 de la mañana, se ocultará esta noche a las 7 y 11 pm. Tendremos 12 horas con 51 minutos de luz solar. La luna salió a las 12 y 1 de la madrugada. Se ocultará esta tarde a las 1 y 3 pm. Está en cuarto menguante con 50% de su superficie visible e iluminada. La temperatura mínima para hoy, 24 grados Celsius. La máxima para esta tarde, 33 grados. Con una sensación térmica de 43 grados Celsius. El contenido de humedad de 80%. Estas han sido las informaciones del tiempo. A ritmo de la ciudad y en cada rayo de sol, la música que se escucha la pone tu corazón. Un canto lleno de esperanza nos une como nación y llena de gente buena que vive con emoción. A ritmo porque sueña, a ritmo porque lo logra, a ritmo porque tú ríes, a ritmo porque crecemos. A cada día que pasa, ponle toda tu pasión, verás como estando unido, el futuro será mejor. A ritmo porque se muere, a ritmo porque vivimos, a ritmo porque celebro, a ritmo porque lo haremos. Cada paso que damos juntos marca el ritmo para construir un mejor futuro para todos. Popular, a tu lado siempre. 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 Popular, a tu lado siempre.